Bueno y con este hermoso arreglo que encontramos en una floristería acá en el mercado municipal de Pérez Celedón muchas personas como ustedes van a observar en imágenes se han acercado este 14 de febrero para comprar sus arreglos para solicitarlos, llevárselos a sus seres queridos, la novia, la esposa, su mamá, la hija en fin, hoy es el día del amor y la amistad pero también comprende muchas cosas y para ampliarnos un poco los detalles de que es lo que ha venido a conseguir más la población hoy tengo a Ronnie Ureña, propietario de esta floristería Ronnie, bueno cuéntenos un poco como ha estado hoy la venta, que es lo que más ha solicitado la población Bueno lo que siempre para esta fecha lo que más se vende son las rosas, las rosas rojas ustedes pueden ver que la mayoría de los arreglos que tenemos que son los más bonitos de todo el cantón aquí en Floristería de la Milagrosa son las rosas rojas la gente, muy poca gente regala digamos como las hierberas o otro tipo de flores también hacemos los arreglos para hombres, digamos si alguna mujer quiere regalarle a un hombre le pintamos una rosita del color que ellos gusten, también se hacen esos tipos de trabajo Veo también detalles, no solamente flores, hay globos, hay peluches, la población busca todo Sí, nosotros bueno tratamos de llegarle a todo tipo de clientes con peluches, con globos, con chocolates tenemos ferreros y globos de amor, chocolates también con corazoncitos y que digan te amo que es lo que más pide la gente Lo dejamos para que continúe entonces Muchas gracias y los esperamos, todavía estamos a tiempo de que vengan y todavía el día de mañana también estamos con arreglos Perfecto Don Ronnie, gracias y vamos a mostrarles a ustedes, vean ustedes que lindo este por ejemplo acá con un osito de peluche, algunas rosas, también rojas, significando el amor y un lindo detalle para regalar este día pero también vamos a tratar de conversar con algunas de las personas que vienen a comprar flores o que se han acercado por aquí a ver que regalan vamos a ver a este muchacho que está por aquí caballero ¿Cuál es su nombre? Alonso Golfin Bueno, viene hoy a ver algún detallito por aquí a la ferristería Sí, sí, claro, ando por acá, viendo a ver si le regaló una amistad, un pequeño detalle, sí, correcto Es importante, ¿qué significa para usted el día del amor y la amistad? Bueno, es un gesto muy importante, creo que todos los días son iguales y en realidad es una fecha especial y debemos de mostrar cariño y amor a los familiares, igual manera a las personas que queremos es una manera de mostrar amor y cariño, ¿no? Así es, gracias caballero Bueno, como se los decía, gran cantidad de arreglos, vean ustedes peluches también decorativos en esta fecha tan importante, vean ustedes qué bonitos arreglos, peluches de todo hay en este espacio para aprovechar Aquí viene el señor, hagámosle una pregunta a este caballero Caballero, ¿cuál es su nombre? Déjamelo por aquí Delio Roja, tenés Delio, cuéntenos un poco, es el día del amor y la amistad ¿Qué significa para usted este día? El día es muy grande porque si uno está enamorado, ahí va, va robándola El amor, ahí vamos, adelante, sí Bueno, y me imagino que también el amor hacia los padres, a los hijos Bueno, ya padres no porque ya están en el cielo, sí, entonces tenemos hijos y entonces ahí vamos luchándola Eso es importante Eso es importante, claro Caballero, muchas gracias, ahí parte de los señores que pasan por este sector que vienen a adquirir productos para regalarle a sus seres queridos Ahí ustedes pudieron observar y algunos hasta lo han solicitado y todo, bueno, eso es parte de lo que se vivió este 14 de febrero Acá en el mercado municipal de Pérez Esteledón, donde la población también disfrutó de este bello día del amor y la amistad Así que ya lo saben, esta ocasión es importante que sucede una junto a su familia Le diga te amo a todas esas personas que ustedes tanto quieren Aproveche no solo este 14 de febrero, aproveche todos los días para decirle a esas personas que tanto amamos lo que significan en nuestra vida Regresa al estudio con más información ¡Gracias!